Aquí tenemos dos válvulas Estas dos válvulas parecen totalmente diferentes Pero realmente el funcionamiento de las dos es prácticamente lo mismo Por un lado tenemos una válvula hidráulica de 2 pulgadas de la marca Tecnidro Tiene entrada de aquí y salida de 2 pulgadas Y acá tenemos una válvula de 3 pulgadas de la misma marca Tecnidro Pero esta es una válvula de alto flujo Ahora bien, ¿qué es lo que hacen estas válvulas hidráulicas con estos dispositivos? Esto es un piloto y son unas válvulas reductoras de presión Se ven los elementos similares de una válvula de 3 vías Pero las conexiones son totalmente diferentes Aquí vienen en la parte baja y aquí vienen en la parte alta Tenemos la toma de presión aquí en la parte antes de la válvula Aguas arriba con su microfiltro Aquí también tenemos un microfiltro que se puede apreciar ahí Pequeñito pero ahí lo tenemos Y posteriormente tenemos la toma Aguas abajo que está en esta parte Aquí tenemos una toma para medir la presión Que en este caso no vamos a ocupar Esto es para un proyecto que estamos elaborando Para una válvula reductora de presión Entonces vamos a poner un manómetro después Aquí no haría falta esa toma Y la válvula de 3 vías que nos va a permitir poner la válvula en posición close Que es cerrada Aquí igual tenemos posición close cerrada Hace que la válvula se cierre completamente Que ingrese el agua con la presión, se cierra la cámara Y tenemos también la posición open Que está puesto un tapón Es para evitar que la válvula se abra completamente Que pase toda la presión abajo Que reviente tuberías Entonces va con este tapón Y la posición auto Que es la posición en la cual la válvula va a estar censando la presión En este caso un piloto Un piloto con resorte negro Que es uno de 1 a 9 bares Con un rango de 1 a 9 bares Y aquí tenemos un piloto rojo Que es un rango De 2 a 5 bares En este caso vamos a trabajar más o menos a 2 2 y medio bares Tenemos una presión del ingreso aquí Que vamos a tener 5 bares Y vamos a bajar Para evitar sobrecargar al sistema Con la presión en operación Entonces esto va a ser el trabajo de este elemento del piloto Están con sus conexiones Parecen diferentes Pero a la final está lo mismo Está el automático, el comando 3 Tenemos acá el 1 aguas abajo El 1 está aquí aguas abajo El 4 tenemos aguas arriba Aquí tenemos el 4 aguas arriba Que es en este caso Y el 2 que es el desfogue de la válvula Del agua residual de la cámara Que aquí también tenemos Y tenemos aquí este que está aquí La residual Entonces podemos apreciar Son dos válvulas que parecían diferentes Pero realmente A ver, ahí Realmente la válvula Y su funcionamiento es lo mismo Son válvulas reductoras de presión Que podemos regularla con el piloto Podemos regular a qué presión queremos trabajar Y pues es un funcionamiento de un elemento No tan común para unos Muy común para otros Pero que nos va a permitir Realizar este trabajo de reducción de presión En este caso con un alto flujo Por eso es grande Esta nos permite hasta unos 50, 60 metros cúbicos por hora Y esta pequeñita pues Inclusive hasta un poco más de esta Tal vez unos 70, 80 Y esta pequeñita hasta unos 25 metros cúbicos por hora Como esta es una aplicación Un poquito más grande Pues para eso va esta válvula del topo Eso es todo Pues y nos vemos en otro video Todo para tu riego Riego Ecuador ¡Gracias por ver el video!